Tengo todo lo que veo, metido en un cajón, bajo llave Quiero todo lo que siento, tampoco me conformo, si lo noto en la piel Porque yo sigo buscando, porque yo sigo esperando Porque sabes, es poco lo que tengo, pero sabes, que se lo lleva dentro Porque tengo, lo poco que me queda invertido en tu cuerpo Porque sabes, es poco lo que tengo, pero sabes, que se lo lleva dentro Porque tengo, lo poco que me queda invertido en tu cuerpo Me veo, esto es lo que tengo, metido en mi interior, muy adentro Creo, que no queda nada, cerca de mi ya nada, que nada sentir bien Porque yo, sigo buscando, porque yo, sigo esperando Porque sabes, es poco lo que tengo, pero sabes, que se lo lleva dentro Porque tengo, lo poco que me queda invertido en tu cuerpo Porque sabes, es poco lo que tengo, pero sabes, que se lo lleva dentro Porque tengo, lo poco que me queda invertido en tu cuerpo Invertido en tu cuerpo, invertido en tu cuerpo Porque sabes, que se lo lleva dentro Porque sabes, que se lo lleva dentro Gracias.